Hola, vamos a hablar sobre los regalos de Navidad y si el hijo recibe lo que él no pide, ¿qué pasa? Les voy a decir que no pasa nada. Los niños cuando reciben un regalo se sienten felices porque el regalo es un símbolo de amor, de afecto, de pertenencia a una familia. Yo les diría a los padres que no le pueden comprar el regalo que el niño quiere, que le digan al niño que le dé otras opciones. Si no se puede esto, ¿qué más te gustaría? ¿qué más te gustaría? Pero finalmente el niño va a quedar feliz con cualquier cosa, no se preocupen. Como les dije, los regalos son símbolos de amor y el solo hecho de tener un regalo que es capaz, así no sea el que haya pedido, va a hacer a su hijo muy feliz.